Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Edifier S3000 Pro. A estas alturas, muchos ya conoceréis la marca Edifier, es especialista en la producción de altavoces activos y en este caso nos encontramos el teletope de gama de la marca, el S3000 Pro. A mí personalmente es el que más me ha gustado y el que creo que aporta un sonido más balanceado y más compatible con todo tipo de géneros musicales. Como veis aquí tendríamos los S3000 Pro más de cerca, tiene una construcción muy robusta, está formada por dos acabados, en la parte más frontal tendremos un acabado negro con un tacto más acrílico y por los lados está acabado en madera oscura, tiene un tacto también muy agradable y en general son unas cajas más grandes que las de los S2000 Pro, más que nada porque su buffer ha crecido bastante en tamaño y como veis en la parte superior tendríamos el tweeter de cinta, como lo eran los S2000 Pro, pero en esta ocasión nos va a dar unos agudos un poquito más relajados, pero también con muy buena extensión y en la parte baja tendremos un buffer que ha crecido de tamaño, va de los 5,5 pulgadas del S2000 Pro a las 6,5 pulgadas en este caso y está hecho de una aleación de aluminio, lo cual nos va a proporcionar unos graves muy potentes y con muy buena pegada. Como veis en la parte baja del satélite derecho tendríamos el indicador de entradas, básicamente se irá cambiando entre la entrada auxiliar, la digital o incluso el Bluetooth o el USB si lo vamos a usar con el PC y básicamente así tendremos un indicador claro de qué entrada estamos utilizando en cada momento. Yéndonos a su parte trasera, como podéis ver está muy bien provista de todo tipo de entradas y de controles, en su parte superior tendremos el bar reflex que será el que desaloje el aire, también yéndonos a las entradas tendremos la entrada auxiliar con puerto izquierdo y derecho, tendremos la entrada USB para conectarla directamente a un ordenador y las entradas digitales tanto óptica como coaxial para conectarlas a DAX o a nuestro televisor y también tendremos entradas balanceadas si disponemos de algún equipo de audio profesional, podremos conectarlo de forma fácil. Por su parte en la bar de izquierda tendremos el selector de volumen y también la ecualización, tanto de grave como de agudos, la podemos dejar de serie, a mí la verdad es que de serie me gusta mucho como viene, pero le podréis dar también a vuestras preferencias que si queréis un poquito más de grave o de agudo para dejarlas a vuestro gusto. Tendremos también el LED indicador que nos indica que está correctamente emparejado con la otra unidad, tenemos también el botón de encendido y apagado y la toma de corriente, comentaros que los dos altavoces llevan toma de corriente, más que nada porque son activos, pero entre ellos no le falta ningún cable ya que con la tecnología ClearNet tenemos una doble banda de 5,2 GHz y de 5,8 GHz que hace que se conecten fácilmente sin necesidad de ningún tipo de cableado. En esta ocasión los S3000 Pro como no podía ser de otra forma contamos también con un control remoto, bastante mejor acabado y más compacto que el que nos encontramos en S2000 Pro. Como veis en la parte superior tendríamos el botón de encendido y apagado, el botón de mute y en toda esta zona tendríamos el selector de entrada, tendremos la USB, Bluetooth, óptica ecoaxial y la auxiliar. Luego en su parte central tendremos el control de reproducción y la subida y bajada de volumen y por último en la parte baja tendremos ecualizaciones, directamente apretando a cualquiera de estos botones nos hará una ecualización, tendremos la monitor que es la más plana, una para clásica, una que realza la voz y la Dynamic que básicamente nos va a dar un poquito más de grave, podremos seleccionarlas directamente desde el mando o incluso nosotros mismos de la parte posterior del altavoz podremos ajustarlo con los controles de grave y agudo a nuestro gusto. En este modelo la potencia también ha ido en aumento respecto a lo que nos ofrecían los S2000 Pro comentaros que para los agudos vamos a tener un tweeter de 12 vatios de potencia y para los graves tendremos un buffer de 50 vatios de potencia, todo esto por canal lo cual nos va a dar un sonido muy potente que va a ganar sanas grandes de forma muy fácil y especialmente su buen rendimiento en graves y su buen impacto en casi cualquier tipo de género musical. En esta ocasión uno de los puntos más diferenciales de estos S3000 Pro es su tecnología ClearNet esto quiere decir que ambos altavoces son activos, van conectados a la corriente y entre ellos no hace falta ningún cable de interconexión es decir, en otros modelos como podría ser el S2000 Pro teníamos un altavoz activo que era el que recibía todas las conexiones y de ahí pasaba la potencia del altavoz pasivo a través de un cable en esta ocasión todo se hace de forma inalámbrica, es decir, entre los altavoces no hay ningún tipo de conexión y esto nos permite emplazarlo en cualquier lugar o incluso olvidarnos del molesto cable y evitar que se nos enrede por detrás del televisor o de la zona donde vayamos a estar realizando nuestra audición. Al principio estaba un poco escéptico con esa tecnología ya que pensaba que podía dar lugar a una compresión en la señal de audio pero en general y haciendo pruebas todos estos días me he dado cuenta de que el audio es limpio, claro como si fuese una conexión por cable y la verdad es que la música se escucha perfectamente y es muy cómodo simplemente desconectáramos altavoces y nos podemos olvidar de cualquier tipo de cableado. Gracias a su gran número de entradas estos S3000 Pro pueden ser conectados a cualquier dispositivo comentaros que disponen de Bluetooth en su versión 5.0 y compatible con protocolos aptX y aptX HD además de las típicas entradas analógicas y digitales e incluso USB con lo cual podremos conectarlo al PC, al televisor o incluso si tenemos un plato de vinilos con previo de fono podemos conectarlo directamente a él y disfrutar de toda nuestra música. En esta ocasión a diferencia de su hermano pequeño el S2000 Pro que tenía un perfil de sonido más plano tendremos un perfil de sonido que tira más al lado cálido con unos agudos muy definidos pero siempre relajados y que salen perfectamente de las sibilancias así como unos medios muy definidos que tienen muy buen carácter, muy cálidos, muy en primer plano y un grave sobre todo que destacan pegada y extensión en este detalle son muy superiores a los S2000 Pro y con el cual vamos a poder disfrutar tanto de música como de películas y videojuegos con ellos ya que su sonido es muy cálido, agradable y siempre con un buen impacto en grave. Con estos S3000 Pro podremos llenar salas más grandes que la que lo hacíamos con los S2000 Pro es decir salas medias o incluso grandes vamos a poder llenar las de un sonido cálido y agradable y en general se desenvuelve bien con géneros de música moderna como puede ser el rock, pop, electrónica o incluso hip hop también con folk y bandas sonoras lo hace perfectamente pero para géneros más definidos como la clásica o la instrumental aquí sí que recomendamos más los S2000 Pro sobre todo por un desempeño extra que tienen agudos y un perfil un poco más plano pues nada ahora os dejo con unos cuantos temas para que apreciéis toda su calidad de sonido ¡Gracias! 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 En general recomendaría estos Edifier S3000 Pro a todos aquellos que busquéis una pareja de altavoces que sean muy polivalentes sobre todo en calidad de sonido y entradas y también queréis olvidaros de todos los cables así que gracias a su tecnología ClearNet lo vais a poder emplazar en cualquier sitio cómodamente y disfrutar de toda su calidad de sonido pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!